en una oportunidad de rabi israel misalanter llega en un lugar y el dono de la casa que estaba hospedando él y comenzó a preguntar a haham en la época de él comenzó el iluminismo y la gente pregaba cosas contra la Torah y llamaba atención que no es bien así como está escrito en la Torah y todo más y este hombre sentado con la vida comenzó a contar que llegó alguien y comenzó a hablar para él todas estas ideas y la fe de él y medio que rachó un poquito a fe natural rachó un poquito rabi israel misalanter escuta él y espero iría ficar algunos días para un momento cierto para responder en esto en ese medio tiempo pasa el día llega a filha de este hombre de este anfitrión llega a filha y dice para él llega mostrando un diploma que él ha ganado que ahora él ha aprendido a tocar piano y él ya sabe tocar y sabe tocar muy bien y él ha ganado un diploma de esto llegó el rabi israel para mi hija de 10, 12, 12 años preguntó para él dice, ¿me puede tocar? Quiero ver si realmente se sabe tocar. Así cutucó ella. Y ella dice, olí para el padre y dice, Pai, aquí está el diploma. Quiero tocar ahora, cada uno va a ir y va a ver si tocar. Está el diploma, no diploma dice que puedo tocar. Y el padre olía para el rabo y dice, ella tiene razón, si ella ganó un diploma. Entonces significa que ella ya sabe tocar, y ya hizo los testes, y ya hizo la prueba, y ya hizo un show en frente de todo el mundo, y todo el mundo ovió una vez, no precisa estar tocando cada uno, cada vecino que va a ir ahora va a decir, a ver, toca una para mí, para ver si ella sabe tocar. Claro que ella sabe tocar. Rabi Sáyem Iseranter olió para él, Rabi Sáyem Iseranter olió para él y dice, mira, mi caro anfitrión, yo voy a leer para ustedes, yo voy a leer para ustedes, perdón, el raban, en el final de Perachatbó. El raban dice, el raban dice, y va a abur, que el rabo y el rabo le hace o tu mofet, bejordod, le nekorrashah o kofer. Hashem, no va a hacer milagres, y sináis, que él existe, para cualquiera un que se levante, y diga, ¿cadé Hashem? Yo no estoy viendo Hashem. Y etzavéotano, por eso Hashem ordenó, lembrar y hacer varias mitzvot, que lembran lo que sucedió en Egipto. Hashem, que nuestros ojos viran y asistieran. Y a través de eso, a gente va a transmitir eso para nuestros filios, y los filios para los filios, así sucesivamente. Y Hashem fue rigoroso con esto, de lembrar yetzirad Mitzrayim. Por ejemplo, prohibición de comer Hametz en Pesach. No dejar de hacer el Corban Pesach. Dejar de hacer el Corban Pesach, ten carret. Y todas las mitzvot, hay una serie de mitzvot, que es el Hetzirad Mitzrayim. El mezuzah que fica en la puerta. Y el tefilín que a gente veste todo el día. ¿Lemán? Te escorre idioma que te hamer yetzirad Mitzrayim para lembrar. ¿Por qué? Este es el diploma. Este es el diploma. Y a gente no precisa, ahora estar caballero, va a vivir un car, y dice, si Hashem existe, entonces, que conté su milagre conmigo. No. Hashem mostró esto, más veces, varias veces en la historia. Pero principalmente en la historia de Mitzrayim. Todas las mitzvot, que son zechel de la mitzvía de Mitzrayim, el mezuzah, el tefilín, el Shabbat, zechel de la mitzvía de Mitzrayim. Las festas, zechel de la mitzvía de todos los milagres, que conté su milagre de Mitzrayim. Entonces, Rambán, este es el diploma. Este es el testo de Israel, y a la mitzvía de Mitzrayim, Hashem, ya apareció por la vez. Entonces, si viene alguien y te dice, mira, yo como porco y no acontece nada conmigo. ¿Cadé Hashem? Yo profano, ¿cadé Hashem? Yo estoy vivo y saludable. ¿Cadé Hashem? No. No es así. A punición, el sujeto va a tener. No es instantáneo, no es instantáneo. Governa el mundo. Y nosotros somos sus escrabos, fíes escrabos, y nosotros hacemos su voluntad, con alegría, con felicidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro y Él nos escogió, y nos escogimos Él. Vean bien, una mensaje curta para ustedes. ¿A dónde ordenó Moshe esto? Moshe ordenó esto en Perashat Shemot. No capítulo 3, versículo 22, la Torah dice, que Hashem dice para Moshe, olha, usted va a hablar para el pueblo que en la hora de la salida, todo el mundo va a pedir utensilios y joyas, inclusive ropas. Pero en Perashat Shemot tiene un acréscimo. Dice así. Y la persona va a pedir suavezía, cada jeudi, que lejecef, lesahabos, malot, ropas, y sacan, esta creación está aquí, y sacan al benehem y al benotehem y al benotehem y alitzaltem el mitzvah. Y ustedes colocarán esas ropas en sus filios y sus filias. Y la pregunta que cabe es, ¿por qué justamente si usted va a pedir ropas de adultos, ¿por qué usted tiene que colocar sus filias y no sus filios? ¿Usa usted? Responde en Hachamim. Está escrito esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque los egipcios usaban ropas cortas, sin tzniut. Entonces, una ropa de adulto servía para una crianza. Entonces, por eso está escrito en un pasok, besantema al benehem y al benotehem. Entonces, que nos indica y nos da una dica nuevamente del tzniut, cuánto es importante, es bishud, nashim tzatkaniyot, ya hablamos eso algunas semanas atrás, saíram de Mitzrayim y una de las cosas que no mudaron fueron sus vestimientos, siempre con descripción. bien vestida, bien limpa, bien todo, pero también con tzniut, que eso es la belleza, la belleza más imponente de un abate de Israel. Shabbat shalom.